Para los días lunes 25 y martes 26 de noviembre del año en curso, dándole cumplimiento al auto proferido por la magistrada de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior Judicial de Barranquilla, la doctora Cecilia Leonor Araujo, se dispuso para la legisación de cargos de ex paramilitares Yair Mercado alias El Gato, Emiro Carrera Vivero alias Convivir y Uber Enrique Banqués alias Juancho Dique. Todas aquellas personas que se crean víctimas de los delitos cometidos por estos señores antes mencionados pueden acercarse este lunes y martes al Instituto Técnico Industrial Juan Federico Holman del Carmen de Bolívar. Las víctimas podrán preguntar por sus seres queridos, desaparecidos y otros asesinados. Los tres desmovilizados podrán escuchar a las víctimas y las víctimas podrán verlos y escucharlos mediante transmisión virtual desde Barranquilla y Cincelejo Sucre. Se espera que la comunidad asista y así conozca la verdad sobre sus seres queridos asesinados y desaparecidos. Este evento se realizará el lunes 25 y martes 26 de noviembre en Elieti desde las 8 de la mañana. Noticias Telemontes de María.